Hola amigos de Android 6 Ya estamos de nuevo aquí para presentarles un port que ha hecho un forero del hilo de XDA Developers Sobre el launcher del LG G3 Como veis lo tengo instalado en mi LG G2 Pero con una versión de Android 4.4.3 Cyanogen No Vamos a parar las notificaciones Y bien, como veis es un launcher totalmente funcional Tenemos acceso a los widgets, al cajón de aplicaciones En donde la única parte que he podido comprobar que no funciona Es si damos al menú en ajustes de pantalla de bloqueo A mi no me funciona esto porque como no tengo la ROM original del LG Lógicamente no tengo acceso a la pantalla de bloqueo original del LG Y no me va a funcionar Si le damos se detiene la aplicación de inicio Pero bueno, dándole otra vez al Home Vuelve a aparecer Bien, como veis Es totalmente funcional Podemos cambiar desde los ajustes El fondo del escritorio Tanto del escritorio principal como del cajón de aplicaciones Así como ordenar las aplicaciones Igual que la haríamos en el launcher del LG G3 Podemos mostrar los iconos pequeños O incluso lo que os he dicho El fondo de El box de aplicaciones Aquí tenemos el fondo que sería igual que el del escritorio O los fondos personalizados propios de los terminales LG Yo he seleccionado este simulando a gotas de agua que me gusta mucho Podemos ver los iconos pequeños O los iconos grandes Yo los dejo en grandes Así como ver aplicaciones por orden alfabético Fecha descargada o ajuste del usuario Si nos vamos a la pantalla principal Presionando Veis como tenemos acceso A los accesos directos Widgets Que incluye el widget del tiempo propio de LG Y el LG G3 Y los fondos de pantalla Donde incluyen los fondos de pantalla del LG G3 Aquí los podemos ver Todo funcional Si salimos y volvemos a dar al botón menú Podemos ver Como tenemos acceso para añadir o quitar aplicaciones Incluso nos funcionarán los temas propios de LG Aquí vemos Que solo tengo un tema Pero si descargo más temas Los podemos seleccionar perfectamente Desde aquí Tenemos acceso a todos los ajustes de la pantalla de inicio El tema El fondo de pantalla Efecto de pantalla Que lo podemos seleccionar el que queramos Básico Brisa Cordeón Etcétera Vamos a poner acordeón Ya habéis visto como lo hace Panorama Carrusel Capa Dominó Y Swir Y voy a dejar brisa Le damos a aceptar Y podemos hacer una copia de seguridad Incluso rectorar copia de seguridad Que ya tengamos Como veis os he dicho Que lo tengo instalado En un LG G2 Con versión pura de Android Concretamente una versión CyanogenMod 11 En su última versión de Android Que sería la 4.4.2 Próximamente se va a actualizar a Android 4.4.3 Como veis el dispositivo va de fábula Aunque echamos en falta Algunas aplicaciones propias de LG Como la cámara original Que es lo que principalmente yo he hecho en falta Y Quick Memo Que son las dos aplicaciones que yo más uso Como veis el terminal Rueda a la perfección Con CyanogenMod 11 Que en las próximas Nightly Se actualizará a Android 4.4.3 Y este Launcher del LG G3 Lo podremos instalar Vía Recovery En cualquier terminal Android Ya tenga una ROM Stock O una ROM pura AOSP CyanogenMod 11 Paranoida Android OmniROM Siempre que esté en una versión de Android KitKat Sin problemas Reiniciando desde Recuperación Modo Recovery Lo podremos instalar Decir que el zip Es autoinstalable Lleva el instalador a ROMA Donde tendremos que seleccionar Diferentes aspectos Como el tema que queremos seleccionar por defecto Hay entre 10 o 12 temas para elegir Así Como otros aspectos Para finalmente Acabar marcando Limpiar la caché Dalvik Para que todo el sistema Funcione perfectamente Una vez instalado Se puede instalar por Field Recovery TWRP O Clockwork Mode Recovery Una vez Hecha la instalación desde Aroma Se reinicia Se actualizan todas las aplicaciones Al haber limpiado la Dalvik Cache Y ya tenemos El Launcher funcional Como veis Aun rodando una versión De Android CyanogenMod Tiene todo el aspecto Original De el LG De la capa de personalización Propia de LG Nada más Decirles Que el Launcher Lo que os acabo de decir Que es funcional Para todas las versiones de Android Desde KitKat En adelante O sea 4.4.2 Y 4.4.3 Espero les haya gustado Este port Del LG G3 Y que se lo descarguen mucho Y lo instalen En sus terminales Esperamos Desde los comentarios Del blog Que nos comentéis Los modelos Que habéis probado Instalarlo Así como Las versiones de Android Que lo habéis probado Sobre todo Si vais a decidiros Por instalar Este sensacional Launcher Deciros Que es imprescindible Que hagáis Un Android Backup O una copia de seguridad De todo el sistema Desde el propio Recovery Así en caso De mal flaseo O de incompatibilidades Podremos recuperar El sistema Al estado Inmediatamente anterior Del flaseo Del Zip De una manera Muy sencilla Con tan solo Entrar en el Recovery Espero les haya gustado Este vídeo Y nos vemos Próximamente Hasta luego Androides